La traducción hoy en las camas de internación tiene que ver con el gran incremento de casos que hemos tenido en las dos últimas semanas. La segunda semana epidemiológica superamos los 13.000 casos en la semana, con lo cual uno no deja de estar preocupado porque, bueno, si bien estamos viendo que la mayoría de los casos son leves, que la mayoría de la población está inmunizada, hemos llegado a superar el millón de esquemas completos en cuanto a la vacunación, tenemos que tener en cuenta que nuestras camas de internación tienen pacientes con otras patologías que, bueno, fueron diferidas durante todo el año pasado y es necesario recuperar la instancia de atención de todas esas personas que requieren tratamientos, algunos procedimientos quirúrgicos importantes que requieren terapia intensiva postoperatoria y, por lo tanto, la ocupación de camas se ha mantenido siempre entre un 50 y un 60% en la provincia en general, algunas regiones un poquito más, otras un poquito menos y lo que estamos viendo justamente es en la ciudad de Paraná, donde tenemos un gran número de casos confirmados, es que se ha visto incrementada considerablemente la ocupación de las camas de terapia, sí, estuvimos rediseñando algunas estrategias en el día de ayer con el responsable del hospital de la Baxada, el director del hospital San Martín, el director del hospital Palma, justamente para evitar que nuestro sistema de salud entre en una situación de tensión intensa como lo tuvimos hace unos meses atrás. Doctora, otra de las cuestiones tiene que ver con la flurona, que es un término nuevo que hemos escuchado y un caso que llama la atención por la cercanía que está en Santa Fe. ¿Qué análisis realizan ustedes de esta situación y qué puede pasar en Entre Ríos? Bueno, como decimos siempre, todo lo que está cerca de Entre Ríos rápidamente puede llegar a la provincia, como pasó con todas las cepas de coronavirus. Independientemente de cuál sea el virus, tenemos que seguir sosteniendo medidas de cuidado, fundamentalmente el uso del barbijo, el distanciamiento, evitar los conglomerados. Estamos viendo que se vienen desarrollando y llevando a cabo muchísimos eventos, muchísimas fiestas y la verdad que si esto se hace en espacios libres está bueno poder respetar el distanciamiento porque bueno, es el lugar donde nos vamos a contagiar de cualquier virus respiratorio, incluido este nuevo que se llama flurona, que bueno, por suerte todavía acá no lo tenemos, pero que es inminente su llegada teniéndolo tan cerca, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!